No, 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 no Mi amiga oscuridad, otra vez quisiera hablar Porque he tenido nuevamente una visión que suavemente Iba cambiando mi manera de pensar La oigo hablar, la escucho en el silencio Y sueños cannava yo, entre la niebla y la ciudad Por calles frías y desoladas, cuando una luz blanca y helada Hidió mis ojos, y también hirió la oscuridad La vi brillar, la veo en el silencio En la desnuda luz miré, de mil personas tal vez más Gente que hablaba sin poder hablar, desde que oía sin poder oír Sonido que no se envolvía sin piedad Lo puedo oír, sonido del silencio Oye, y te lo dice Victor, el renaciente Oye Juaner, William Rimante, Fuego Urbano Un saludo para Andy Mardy, mi manito Lía y Eniel, los quiero mucho Entonces yo les quise hablar Entonces los quise ayudar Quise sentirlos como hermanos Quise tomarlos de las manos Pero no podían No podían despertar Ni entender No un día en él Silencio Se arrodillaban a rezar Y aquella luz era su dios Yo le grité que despertara Que la verdad ya allí no estaba Que los profetas no No son luces de neón Y que Dios Siempre habla en él Silencio Quisiera hablarte Te busco en el silencio Yo tuve una visión Que me hablo en el silencio Silencio Quisiera hablarte Te busco en el silencio Porque la soledad Te hablo al oído Palabras que tienen mucho sentido Quisiera hablarte Te busco en el silencio Con sonidos de silencio Como susurros Que lleva el viento Quisiera hablarte Te busco en el silencio Cambio mi forma de pensar Mi manera de actuar